El dedo no se tape el sol No tiene por qué pasar nada A menos nos seguimos hablando aquí en medio de la calle ¿Tú estuviste aquí con Margarita? ¿Aquí en mi casa? No, nunca ¿Ya nunca vení de acá a su casa? Bueno, sí Una vez vino porque averiguó mi dirección con la secretaria Otra vez fue porque yo se lo pedí Le dije que viniera porque quería ver si podía razonar con ella Le quería explicar mis sentimientos hacia ti Bueno, yo cuando le dije que ya tú sabías todo Vamos a subir Dice Ella no tiene por qué ser así, esto no tiene sentido Yo no te voy a dejar, a menos que quieras que te siga persiguiendo por tomar la suerte Cuando estemos allá arriba yo le voy a cerrar la venta Le voy a hablar en otro idioma a ver si Ya se podemos imaginar que estamos en ese otro país En otro lado del mundo ¿Qué es eso? Vamos De todo un laberinto Y las noches besaron A tu amor Y las noches besaron Gracias.